aquí todo limpio, la lusa limpia, la mesa limpia, el piso, lo limpie, eso no hay que Lalo porque mi abuela dice que yo siempre lo hice aquí, vamos a mi cama, a la parte de mi cama, la cosa, ahí si, miren, no se si se ve, está bien o no, y eso sería todo, adiós.